Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en vio llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en otra Con tremenda en otra Con tremenda en otra Tus latidos, tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el frío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con estas melodías, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en otra Una noche en otra Hay que estar tu boca Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en otra Con tremenda en otra Bailando amor Bailando amor, es que se me va el dolor